Como les prometí antes del corte, nos vamos a meter, seguir metiendo en realidad con esto que es el ataque de Hamas a Israel. Vamos a hablar de eso ahora con Fabián Calle, que es analista de Política Internacional. Hola Fabián, Nicoyacoy de Necomedio. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, buen día a todos. Fabián, bueno, no sé, tu primera impresión a todo esto. Bueno, primera impresión es que es el shock más fuerte que ha tenido Israel en 50 años. Y que como evoluciona el nivel de bajas conocidas y que uno, digamos, intuye que puede haber, digamos, desde la década del 40 de la guerra de independencia, Israel no tuvo este nivel de baja. La guerra más sangrienta que tuvo fue la del 73 con 2.500 muertos peleando con cinco países árabes. Y creo que me parece que vamos a una cifra igual o superior. Sí, lamentablemente. Esto es, a ver, ese es un golpe al poder duro, si querés, ciertamente. Pero ayer un poco jugábamos con esta idea, también al poder blando, ¿no es cierto? Esto de cómo pudo ser sorprendido, qué pasó con la inteligencia, cuánto le está costando poder contestar como quisiera. Bueno, a ver, toda estructura de inteligencia, aún las más eficientes y famosas, fallan, ¿no? Sí. Cuando mira los archivos, los pocos archivos desclasificados que Gran Bretaña desclasificó de la guerra de Malvinas, no vio venir la invasión argentina y el MI6 tiene 7.000 películas y James Bond incluido, ¿no? Sí. Y así, el 11 de septiembre, hubo algunas alertas. Pero siempre hay alertas que después son evidentes, pero antes, no, acá hubo comentarios de la inteligencia egipcia. Eso está aprobado, Fabián, entonces. Eso está aprobado, sí. Sí, eso está aprobado. Ok. Obviamente no con las especificaciones de lo que iba a hacer. Seguro, seguro. Algo va a pasar serio en el Frente Sur, lo que pasa es que el dispositivo militar israelí, yo creo que en el Frente Sur, no digo que estaba relajado, pero no estaba en el nivel de alerta permanente que siempre está en el Frente del Líbano, ¿no? De Tachitulá, que está acostumbrado a hacer operaciones como la del 2006, que fue una guerra abierta. Hay quienes están interpretando que eso pudo ser una suerte de operación de distracción, más o menos coordinada, ¿no? Llamar la atención a otro frente. ¿Qué posición tenés vos sobre eso? Yo no creo que por ahora Hezbollah abra un frente de guerra total. Hezbollah siempre gobernó indirectamente el Líbano. Ahora la tiene que gobernar él. Por lo tanto, es un país que está quebrado económicamente, con muy serios problemas. Yo creo que Hezbollah va a tratar de molestar, de aguijonear, digamos, de distraer, pero no creo que esté dispuesto a lanzar una operación total. Además, porque la doctrina militar israelí, doy fe de ello, es que la próxima batalla con Hezbollah es la última. Es la última, claro. Por lo tanto, implicaría una invasión total del Líbano. No sé si Irán... Irán está muy satisfecho con lo que hizo Hamas. Sí, claramente. Y no sé si necesita alguna pieza más para... Para el objetivo lo logró, que es cortar por un tiempo el diálogo Saudi. Eso, eso te iba a preguntar. Ahí hay una gran razón geopolítica para esto, ¿no? Totalmente. Acá hay un... Obviamente, esta gente que hizo una operación por aire, mar y tierra, con gran nivel de profesionalismo, con una estética de vestimenta no propio de Hamas, sin pañuelos, sin... Es una cosa muy profesional, que evidentemente ha recibido detallado entrenamiento en Siria, en Irán. Esto es algo que se hizo con mucha paciencia y desde hace bastante tiempo. Fabián, la nota característica de esta invasión, de este ataque, este conflicto, ¿por dónde pasa? ¿Te parece que es el número de rehenes? Porque eso ata ciertamente de manos a Israel en la respuesta. No se sabe dónde están. Yo creo que Israel va a cambiar su doctrina tan concesiva de cambiar un israelí por 100 presos. No creo que se puedan atar de manos. Hamas va a publicar videos de ejecuciones. Pero no creo que Israel pueda seguir con la política de un cuerpo de un israelí vivo o muerto, vale 100 terroristas. Creo que vamos a asistir a algo lamentablemente muy cruel en ese plan. Corregime si lo pregunto mal, porque es un tema, Fabián, súper sensible. Pero digo, en algún punto, también es Israel, en este tema me parece, a ver, víctima de la realidad y de su propio relato o propaganda, porque nos ha contado lo que pasa, ¿no? O, a ver, las víctimas lo han contado espontáneamente. Son menores de edad, ancianos, los que fueron secuestrados. Ahora bien, esto, insisto, ata de manos a Israel en la respuesta, porque no se sabe si ese ataque que haga la franja de gasa los esté matando a ellos. Yo creo que la decisión de actuar fuerte ya está tomada. De hecho, el día de ayer Netanyahu tuvo una conversación con Biden, donde le informó que va a invadir gasa. Así que creo que el tema de los rehenes no tiene que ser mirado en el sentido tradicional de Israel, que Israel se puede ceder muchísimo. Si cede en eso, digamos, se acabó la capacidad de disuasión. Israel tiene que demostrar algo muy contundente, muy fuerte. Ni como eso, ni como escudo humano. Digo, permitir que los usen como escudo humano. Si los usan como escudo humano, van a morir con los miembros de jamás incluidos. Ok. ¿Qué importancia te parece que tiene el frente interno de Israel? Porque, bueno, ahí también se han especulado, ¿no? Con algunas hipótesis sobre que, bueno, la sociedad más que el gobierno está dividida. Yo creo que es el último capítulo de Netanyahu. Él pensó que su fin político iba a ser por el tema judicial, al cual le dedicó tantas energías y polarizaciones. Pero, digamos, hoy Netanyahu no puede renunciar o no lo hacen renunciar porque el país está en guerra. No, claro. Pero apenas esto termine, él y muchos de su entorno son cadáveres políticos. Clarísimo. ¿Cómo te parece que termina este conflicto, además de él, con el fin de Netanyahu como líder político? Yo creo que el conflicto va a terminar con un gobierno de unidad nacional. Se va a tener que convocar elecciones. Israel va a ser un país que va a estar en guerra porque lo de Gaza va a salir de los diarios, pero va a seguir todos los días como frente de batalla. Exactamente. La prensa lo va a abandonar, pero las Fuerzas Armadas no la pueden abandonar. Claro. Y yo creo que vamos a hacer un liderazgo, no me llamaría la atención que se busque alguna figura militar intachable como político, que ya lo hay, y un gobierno que durante un buen tiempo priorice la unidad nacional y abandone esa lógica casi argentina que asumió Israel en los años. Absolutamente. Fabián, ¿y con la franja de Gaza cómo la imaginás? ¿Tomada, normalizada? Porque, bueno... No, no, yo creo que si hay una operación militar israelí va a ser de un nivel de enfrentamiento y de bajas de ambos bandos, poca vez se vista, pero bueno, Israel se acostumbró en las últimas décadas a guerras con escasas bajas, a usar tecnología, a usar bombas. Ahora hay que meterse en esas calles, ¿no? 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, porque ahora, y matizalo vos, pero ahora lo que uno intuye desde afuera y desde no saber es, esto puso a Israel en el lugar de tener que arrasar Gaza. Bueno, no lo va a hacer, no quiere, no puede, pero te cuesta imaginar otra respuesta justa, ¿no? Bueno, es lo que planificó jamás con este ataque. Claro. O sea que fue suicida. Bueno, en la lógica occidental, sí. Claro, Kamikaze. En la lógica de una organización así, con terminales muy fuertes en Irán y con una dirigencia que ya está a salvo en otros países, no va a morir la dirigencia de jamás. Se jugó fuerte, ¿no? Como los aviones japoneses lanzándose contra los portaaviones americanos. Total. Y Jamás, con sus cuadros altos y medios altos vivos, buscará reinventarse. Pero sí, Irán ha sacrificado parte sustancial de Jamás en esta operación. Y por último, ¿qué crees que tiene que pasar con Irán? Porque bueno, las últimas declaraciones, besamos las manos, digo, si quedaba alguna duda, que no la había, ya fue de Pejáez. Hay que ver, hay que ver si Irán, si Israel tiene la voluntad y Estados Unidos la autoriza, alguna acción punitiva contra Irán. Creo que la administración Biden está desesperada porque no lo haga para que no le barajuste el precio del petróleo, que es el único indicador que ya moderada la inflación americana. Pero va a depender de que no se encuentre algo alevosamente evidente más de lo que hay de que Irán ha participado. Por ejemplo, que haya elementos iraníes que hayan entrado simulando ser palestinos. Por ahora Irán está con Pochoclo, viendo todo sentado, y una buena cerveza, viendo qué pasa. Pero hay que estar muy atento a que Israel, que a veces ha tenido márgenes de autonomía con respecto a los mandatos americanos, decide hacer algo un poco más duro contra el mandante. Claro. Ahora, y esta sí es la última. ¿Qué división está proponiendo esto en el mundo? Porque ponele que haya explicaciones para todas las posiciones. Yo tengo una posición tomada, pero no importa, la concedo. Al fin y al cabo, acá hay otra cosa. ¿Cómo se puede estar celebrando, justificando, bancando que alguien entre a la casa de otros, se lleve los chicos? No tiene que ver con lo geopolítico, tiene que ver con la humanidad. Es el antisemitismo, digamos. En Occidente, sigue... Antes el antisemitismo era de derecha, ahora el antisemitismo es de izquierda. Es de izquierda, claro. Entonces, o uno ve manifestaciones como el otro día en Estados Unidos de LGBT a favor de Palestina. Sí. Lo que tienen que entender es que en el territorio de Gaza los homosexuales se los tiran del quinto piso en un acto público. Sí, sí, sí. Sí, es Breckman acá, digamos. Esa es la línea. Hay un nivel de estupidez, una mezcla de idiotas útiles y de sectores antisemitas que están ligados a los partidos de izquierda hoy en Occidente. Clarísimo. Fabián, como siempre, te agradezco un montón por la charla. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Es Fabián Calle, que es analista de Política Internacional.